Con el fin de propiciar la colaboración interdisciplinaria entre investigadores, empresarios y estudiantes, así como obtener soluciones innovadoras a problemas de los sectores público y privado, el CIMAT realiza el taller de solución de problemas industriales. El CIMAT es un esfuerzo fundamental desde mi punto de vista y tiene que ver con hacer el vínculo entre matemáticas básicas, matemáticas aplicadas y llevar este conocimiento hacia una utilidad real, que en este caso tiene que ver con empresas, con instituciones que vienen planteando un problema. La edición 2015 del SPIN contó con la participación de 8 investigadores y 40 estudiantes de 10 instituciones académicas del país. Bueno, la idea es que las empresas presentan un problema relacionado con las áreas de CIMAT, que son matemáticas aplicadas, matemáticas básicas, computación, probabilidades y estadística y se forma un grupo de investigadores y estudiantes, tanto de CIMAT como de diferentes instituciones del país, para durante una semana estar discutiendo, generando ideas de solución que sirvan a la empresa para encaminarse a la solución del problema que tienen. Personas que no están relacionadas con el área, por supuesto tiene que ser así, no conocen de las metodologías matemáticas, cómo la matemática teórica puede impactar, entonces obviamente no lo conocen, pero en este taller, en el ESPI, es precisamente romper esa barrera, decirle tráeme tu problema y nosotros lo vamos a abstraer y abstraerlo muchas veces va a significar ponerlo en forma de figuras geométricas, va a significar ponerlo en forma de tablas de datos, etcétera. Y ahí es donde vamos a convencerlos de que es necesario hacer un tratamiento abstracto de los datos para poder generar soluciones eficientes, optimales, que mejoren sus procedimientos, sus procesos. Durante los ocho años que se ha realizado, el ESPI ha beneficiado a empresas del sector público y privado con recomendaciones técnicas, estudios de factibilidad y captación de personal altamente calificado. Creo que ahorita con el uso de las matemáticas y el problema que nosotros tenemos, realmente nos está apoyando mucho. O sea, tiene que ver mucho con la parte computacional. Creo que es un gran reto que en menos de una semana se familiaricen con un problema nuevo y puedan darle una solución. Creo que es una labor titánica, pero afortunadamente creo que al menos las bases y un muy buen marco para un proyecto futuro terminado están planteadas muy claramente y muy avanzadamente. Yo creo que difícilmente se puede llegar a alguna solución para mi problema específico sin la ayuda del CIMAT. Creo que sería muy difícil de alcanzar alguna solución plausible, verdadera en este momento. Es un taller muy bueno que deja una buena experiencia y en general sí hay una satisfacción tanto de las empresas como de los estudiantes y sí nos sorprendemos de lo que se puede lograr en tan corto tiempo cuando se tiene un equipo multidisciplinario que ataca un problema. Y sí, yo creo que el nivel de satisfacción es muy grande. Por eso ya van ocho ediciones del taller.